Bueno, buenísimas, aquí nuevamente Sakeel90 Hoy estamos con un video en el cual vamos a estar hablando de ¿Qué leyendas desbloquear en Apex Legends temporada 8? Tenemos 10 leyendas de las cuales hoy les voy a estar explicando cuáles les conviene comprar primero, chicos Este video se los traigo debido a que hay mucha gente nueva jugando en Switch y quiere saber qué leyendas comprar Muchos también me estuvieron mandando mensajes sobre qué leyendas podían comprar Por eso mismo les traigo este videito Si les queda alguna duda de qué leyendas comprar déjenme en los comentarios y los intento ayudar, chicos Ahora sí vamos a introducirnos en el video Lo primero que tenemos que saber para decidir qué leyenda comprar es la forma en la cual van a jugar Si van a ser rogeros a pleno sin mirar a ningún lado o si van a ser, digamos, más camperos o por decirlo de otra forma jugar más tranquilos, ¿no? Voy a hacer una lista para separarles estas leyendas en tres secciones Los que no les recomiendo comprar todavía si están empezando a jugar Luego en la sección del medio van a estar lógicamente los intermedios y luego los que yo más les recomiendo comprar Vamos a empezar por las leyendas que no les recomiendo comprar Si están empezando a jugar, esas son Crypto, Rampart y Watson Hay gente que va a estar mirando este video y me van a decir Pero Watson y Crypto se usan bastante en Ranked Pará, 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 pará Si estás viendo este video es porque recién empezaste a jugar o empezaste hace poquito y tenés pocas monedas Apex para comprar leyendas por lo cual todavía no conoces tanto el juego Por esto mismo Para saber qué leyenda comprar tenés que conocer todas las habilidades de las leyendas todas las pasivas cómo funcionan cuáles son sus ventajas sus desventajas Luego de que sabés eso podés empezar a jugar Ranked Lo que yo te recomiendo Obviamente si vos querés el primer día que tocaste Apex jugar Ranked podés jugarlo Estás en tu derecho Es lo que yo te recomiendo Hay leyendas que vos las vas a estar usando en diamante o en platino y las vas a ver muchísimo en partidas Pero cuando jugás públicas no las vas a ver porque la gente no las utiliza para públicas Se juega de una forma distinta no tan conservadora, digamos Pero para empezar conociendo el juego para conocer los mapas conocer las leyendas lo mejor que pueden hacer es jugar públicas y ir aprendiendo todo esto Luego las leyendas digamos intermedias que no son ni las peores ni las mejores Yo lo pongo a Mirage Lova que les da bastante loot al principio del juego y también al final por lo cual van a poder tener mejor equipamiento y van a poder hacer mejores partidas Si digamos esto es siempre como les vengo diciendo si están empezando a jugar Apex Legends Luego les recomiendo a Fuse y a Ravenant Fuse su ulti hace muchísimo daño y Ravenant tiene también una ulti en la cual les da el totem una segunda oportunidad digamos si tienen un grupo que es medio complicado En caso de que ustedes chicos quieran saber todas las habilidades las leyendas antes de comprarlas y las quieren revisar pueden ir a la sección de leyendas como les estoy mostrando en pantalla y ahí tocando el cuadrado pueden ver habilidad por habilidad pasiva y ulti de cada leyenda Ahora para ir finalizando el video la mejor parte es las leyendas que yo les recomiendo comprar las que tienen más movilidad las cuales les va a permitir poder huir de una situación difícil Estas dos leyendas que yo les recomiendo comprar son Horizon y Obtain que les dan como les decía mucha movilidad les dan posibilidades de escapar de situaciones complicadas y también los ayudan muchísimo en el momento de rushear Después si ustedes son más conservadores y quieren jugar de otra forma más tranqui porque recién están empezando y quizás no tienen tanto aim bueno, Caustic aunque esté muy nerfeado porque lo he leído en un gran nerf hace poquito es una gran leyenda para ser más conservador y también sirve en momento de rushear porque la ulti digamos que afecta bastante al enemigo lo deja medio tololo cuando le tiras la ulti entonces es muy recomendable chicos como les digo esta es mi opinión espero que les haya gustado que les sirva y ya les digo si quedaron con alguna duda y no están seguros me pueden dejar en los comentarios que es lo que necesitan o en que los puedo ayudar y ya les digo si los puedo ayudar no tengo ningún inconveniente sin nada más que decirle les agradezco mucho a todos por el apoyo del canal si te gustó el video mandale like suscríbete y nos vemos en la próxima guía gente chau 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 ¡Suscríbete al canal!